Obras que obviamente podrían ser una solución ahí al tema de los tacos que se arman especialmente los fines de semana y la época de verano ahí entre la Comuna Parque y San Antonio. Vamos a otras materias porque bajo las instrucciones del maestro Dante del Pino, una delegación de boxeadores sanantoninos enterada por siete hombres y una mujer competirá este fin de semana en el Gorilla Tournament. Torneo organizado en el gimnasio del fallecido precursor del Todo Vale en Chile, Cristian Martínez. Entonces, estuvimos en los entrenamientos de estos peleadores y los detalles los tenemos en la siguiente crónica. Nosotros vamos a competir solamente en boxeo, ya. El chico que ya llevan dos meses, algunos tres meses preparándose, ya un entrenamiento bastante fuerte. Y este torneo se realiza este sábado 16 en el gimnasio Gorilla Martínez, de nuestro querido que en paz descanse amigo Cristian Gorilla Martínez. Liderados por el sensei Dante del Pino, un grupo de peleadores locales viajará este sábado 16 de diciembre a Santiago para participar de un torneo de artes marciales mixtas MMA, boxeo y no G, lucha sin atuendo, que organiza el club del fallecido precursor del Todo Vale en Chile, Cristian el Gorilla Martínez. Yo creo que vamos a ganar. Se han preparado bastante, el nivel técnico de los chicos es bastante bueno, ya se han probado en otros torneos y verdaderamente yo creo que con el entrenamiento técnico, físico y táctico que hemos tenido con ellos, yo creo que vamos a ganadores. El Gorilla Tournament tendrá lugar en el prestigioso gimnasio de Cristian Martínez en Quinta Normal, con la participación de los mejores clubes de Santiago en MMA, disciplina deportiva que combina el boxeo, jiu-jitsu, muay-tai y kickboxing. Y parte de San Antonio competirán en el boxeo, los alumnos de Dante del Pino que durante varias semanas han estado preparándose para este torneo. Las expectativas están buenas, ya están buenas porque hemos entrenado duro, tenemos buena base, tenemos buenos profesores, así que tengo toda la confianza de que nos va a ir bien, vamos a hacer una buena representación para San Antonio. Lucha hemos trabajado muy duro para poder llegar a cabo una victoria, con el club, con los chiquillos, hemos hecho buen entrenamiento, hemos trabajado duro y queremos ir a ganar. Las artes marciales mixtas se han convertido en un deporte muy popular a nivel mundial, entrenando con mucha fuerza en Chile. En el caso de San Antonio, la disciplina ha crecido en cantidad y calidad de exponentes que entran a diario en el club Yamaguchi, bajo las instrucciones del maestro Dante del Pino, con la supervisión del destacado entrenador profesional de boxeo, Francisco Pinto. Que les vaya súper bien entonces a estos representantes locales a este importante...